Este tipo de festival, como es el O Festival, da la oportunidad de redescubrir, muchas veces ya no solamente, aparte de descubrir a los nuevos talentos, sino de redescubrir a tantos grandes artistas que no tienen opción de estar en otro sitio, en posibilidad de mostrar su arte. Entonces tienen que existir festivales como el O Festival para decir, oye, que hay mucho que contar, mucho que cantar y mucho que bailar. Me llamó Mario para poder actuar en el Festival Flamenco Off de aquí, de la Guardia del Ángel, en el 2019. Toqué solista, acompañé al cante y acompañé al baile, para que se viera un poco que, por ser mujer, no tiene que tocar la guitarra solamente, sino también puede acompañar al cante y al baile y tiene la misma fuerza o lo que sea que lo puede hacer una mujer también que el hombre. Una programación de las más importantes de España. Ya ahora mismito tiene repercusión. Actuar en la Guardia tiene una repercusión porque hay prensa, porque hay críticas y porque van la gente a verte. Yo no creo que no haya un solo extranjero que no conozca la Guardia del Ángel. Y digo que no hay un solo extranjero que no haya pasado por aquí. Lo aseguro. Para mí es un honor, un honor que un evento como el Flamenco Ojo y el Jerez, que me lo dediquen a mí. Hombre, yo soy un hombre que llevo muchos años, que es verdad que llevo 45 o 50 años. Jerez es un sitio donde todos los artistas siempre se vuelven locos por cantar, porque es un sitio donde tiene tanta solera, tiene tanta historia, que los artistas vienen encantados. Y cuando llega a un sitio acogido como la Guardia del Ángel le da calor y lo deja que expresen lo que ellos tienen y lo atienden bien, pues los artistas se vuelven locos. Es el motivo de que todo el mundo y gente consagrada pasen por ahí, porque es un sitio que le da categoría al flamenco.